Nuevamente a todos mis compañeros, a nuestros invitados especiales que son todos ustedes y por supuesto a la mesa directiva, con su permiso presidente. Pues muy emocionada y muy agradecida con todos mis compañeros por este apoyo. Más allá de una denominación, el decreto, el primer decreto de esta legislatura pues es el reconocimiento al trabajo de todas y cada una de las mujeres que nos precedieron en esta legislatura desde que comenzó el estado de Quintana Roo, desde que se constituyó nuestro estado a través de una legislatura. Es también el reconocimiento al trabajo de Cristina, de Lili, de Fernanda, de Paula, de Judit, de Iris, de Anita, de Linda, de Tepi, de Tiara y de mis doce compañeros a quienes reconozco su compromiso y voluntad para avanzar en temas de género. Este hecho, aunado a otras acciones que realizaremos, marcarán un precedente en la historia legislativa de Quintana Roo. Hace un rato hablábamos de que vamos a realizar acciones en beneficio de las políticas de género. Este es un primer paso. Reitero, más allá de un nombre, de una denominación, es el reconocimiento a que en esta legislatura estamos haciendo igualdad sustantiva. Significa que podemos estar tranquilas y que de ustedes, compañeros, pueden estar seguros de que nuestros hijos serán valorados por igual, por sus capacidades y talentos, y no por su género. Es cuanto, buenas tardes. Gracias.